en la cárcel Canadá, ubicada en el departamento de Escuintla. De manera simultánea también se ejecutan operativos en el Centro Juvenil de Privación de Libertad Gaviotas. Vamos a establecer contacto con el periodista Marvin García, quien nos tiene más detalles al respecto. Marvin, nos enlazamos contigo. Adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que agentes de la Policía Nacional Civil de Dipanda y de otras unidades, así como de comisarías del sur del país, participan en una requisa que realizan las Fuerzas de Seguridad con presencia del Ministerio Público en la Granja Penal Canadá, en Escuintla. Esto con el propósito de poder localizar ilícitos que han ingresado de forma ilegal a ese centro carcelario, como celulares, licor, droga, armas de fuego, armas blancas, así como electrodomésticos que han ingresado, como repito, algunos reclusos de forma ilegal a ese centro carcelario. Además, ha indicado el Ministerio Público que de esta misma cárcel están siendo objeto personas particulares de extorsión, por lo que están buscando celulares que mantengan los reclusos escondidos en los diferentes sectores, como repito, de la Granja Penal Canadá, Escuintla. Estaremos a la espera de los resultados de esta requisa. Mientras tanto, también agentes de la Policía Nacional Civil participan de una requisa que se realiza en el Centro Juvenil de Prevención de Libertad para Varones Las Gaviotas en la Zona 13. En este centro de corrección, también en dos sectores se realiza esta requisa, esto para poder localizar algún ilícito que ha ingresado de forma ilegal a ese centro de detención para menores. La información que nosotros tenemos a la espera de los resultados tanto del Centro Correccional Las Gaviotas, así como en la Granja Penal Canadá, allá en Escuintla, si estarán localizando algún ilícito las fuerzas de seguridad. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Marvin, gracias por la información. Estaremos al tanto de los primeros resultados que den estas requisas que se están ejecutando de forma simultánea, tanto en la cárcel Canadá, ubicada en Escuintla, como en el Centro Juvenil de Detención Las Gaviotas.